Mi nombre es Christopher Filizola, actualmente estudio la licenciatura de mercadotecnia en la modalidad ejecutiva aquí en el campus Linda Vista. Soy director de una empresa, además me dedico a la mercadotecnia digital. Me gusta mucho tener muchas actividades durante la semana y gracias a que estoy en la modalidad ejecutiva pues me da chance de compaginar todas. Principalmente lo que me gusta es que solamente tengo que venir un día a clases y eso me da mucho chance de poder organizar mis demás actividades. Realmente es como más tareas que clases presenciales. Entonces las tareas yo elijo si las hago a las 2 de la tarde o a las 2 de la mañana como yo me organice. Dentro de clases se presta que compartamos a qué nos dedicamos cada quien y gracias a ello se aprovecha para hacer alianzas estratégicas unos con otros y sí me ha tocado la oportunidad de colaborar con algunos de ellos. Cosas que yo no había identificado en que me estaba equivocando. Ahorita gracias a la escuela ya me dicen exactamente por dónde sí es el camino. Entonces obviamente lo he implementado para con mis colaboradores y pues obviamente se incrementan estas habilidades de liderazgo, trabajo en equipo y convivencia entre todos. Estudia en la aula y ponte en el mapa de las skills más valoradas. Gracias. Gracias. Gracias.